Sí, por supuesto, es así, Sole, Rolo, compañeros, ¿cómo le va? Buenas tardes. Recién Carlos decía, en la calle donde salía, por el country Rosalía, es Eva Perón. Bueno, en esta misma calle es donde está la estación Derqui. Son aproximadamente 5 kilómetros los que dividen de la casa de esta mujer, donde estaba trabajando esta mujer, hasta aquí, hasta esta estación. Pero vamos a hacer el recorrido que hizo justamente esta mujer cuando las cámaras lo tomaron. Como primera medida cruzó esta calle, luego de haber bajado del colectivo 228F, que fue el que la trajo directamente. Es un traslado de no más de 10 minutos, porque es absolutamente directo. Pasa por este lugar, donde voy a pasar yo. Se mete ya de lleno en lo que es todo este complejo, si se quiere, de la estación Derqui y empieza a caminar por todos estos lugares que tienen los comercios. De aquí va, ya definitivamente, luego de haber intentado, como bien lo marcaban las imágenes y bien lo decía Carlos, desprendido de ese teléfono, algo que finalmente no aconteció. Sigue caminando por este lugar. Los comercios, ustedes podrán visualizar que son los mismos que se ven claramente en el video. ¿A dónde está la vía? Porque no estaba frente a la vía, entonces. Sí, este es el camino que hace primero. Ahora vamos para la vía, Rolo. Pero mirá esto que también da cuenta de la cercanía de la fecha. Hoy estamos nosotros haciendo este móvil en vivo con el mismo cartel, los mismos precios que se veía justamente en este cartel cuando Rosalía se va por aquí. Bueno, es raro que se conserven los mismos precios en la Argentina de hoy. Bueno, eso ya es llamativo, claro, pero por lo menos da cuenta, Rolo, que más de dos o tres días no fue. Estamos en un tiempo medianamente contemporáneo a la situación. No va para el Hall Central, porque el Hall Central es la vía que va para Pilar. Ella toma este lugar, este lugar que estoy tomando exactamente yo. Este es el recorrido que hizo Rosalía Paniagua para irse de la escena donde aparece muerto el ingeniero. En uno de los videos se interpreta que está hablando con una persona rubia como ofreciéndole el celular. Es extraño, ¿no?, que alguien ofrezca un celular así nomás a la venta por la calle. Si a cualquiera de nosotros nos ofrece un celular por la calle, dice, mirá, macho, no, esto es choreado. Desesperación por descartarlo, pero sí. Es preferible tirarlo. Poca chance de que alguien se lo vaya a comprar. De hecho, aquí en la estación de Derqui hay un comercio, un local de venta de celulares, pero en lo que respecta a todo lo que lo rodea, es decir, vidrio templado, todos los accesorios. Me acerqué, pregunté si ellos compran celulares de alguna u otra manera, lógicamente, no diciéndole que era periodista ni mucho menos, y me dijeron que no. Por lo menos esto es lo que dicen. ¿Por qué digo esto? Por esta situación que ustedes marcaban que se había desprendido o se quería desprender de este celular. Una vez que llega aquí, lo último, Sole. Sí, por aquí se vaya para su casa donde la terminan allanando en estas últimas horas. Y nos quedamos con esta historia. Falta una pata más que la tiene en otro de nuestros móviles Diego de Nicolás. Diego, te escuchamos. ¿Cómo estás, Sole? Buenas tardes. Y estamos con el doctor Tomás Farini Dugan, quien está patrocinando a los hijos del ingeniero Wolfenson. Hablábamos de la pista de la empleada doméstica. Para ustedes, para los hijos y a ustedes como abogado de ellos, ¿consideran que es una línea de investigación válida dentro de tanto misterio? Sí, la verdad que hasta el jueves nosotros teníamos otras premisas en la investigación. Pero a partir del jueves, cuando aparece esta filmación donde se ve a la empleada activando un celular que coincide con la hora en que se activa el celular de Wolfenson, es la última activación que se conoce donde se esperaba que estuviera con vida, es una clara señal de que ella tenía ese celular. ¿Coincide, doctor? ¿Coincide también? Esta es una prueba clara. ¿Ese celular se activa y se activa? ¿Está geolocalizado que se activa en esa estación? Así es, así es. Eso se pudo determinar, el doctor, el fiscal Musso, lo determinó con bastante precisión. Es decir, esta sería, el celular de Wolfenson lo habría tenido en sus manos pan y agua. Eso es fundamental, es la primera prueba. Irrefutable. Y se suma un parlante rojo también. ¿Qué hay sobre un parlante rojo? Sí, en la casa le secuestran a un parlante rojo que coincide con la marca que tenía Wolfenson y la viuda afirma que era el que faltaba. Ahora, acá tenemos un problema que lo seguimos teniendo, que es cuál fue el móvil, porque realmente no creo que nadie mate por un parlante. Y otra cosa, ¿para qué se lleva el celular, la pan y agua, si realmente ella tenía ya asegurada la permanencia de ella en ese lugar? No tiene mucho sentido, salvo que el autor material, que nosotros creemos que es otra persona, que no es pan y agua, tuviera algún mensaje con Wolfenson que lo compromete y por esa razón se le dio a pan y agua para que se vaya del country sabiendo que no le iban a registrar y pudiera sacar el celular de la escena. O que la persona le fue a robar. Hay un darro que todavía no se conoce. El problema es que cuando alguien ataca y roba a un conocido y es descubierto, no le queda otra que matarlo. Es cierto eso. Ahora, es decir, esto podría hacer pensar que Jara, que es una de las personas que está siendo sospechada en este momento, que lo han allanado y lo han secuestrado del celular, en connivencia con pan y agua, tenían planeado un robo, fueron descubiertos en el lugar y matan a Wolfenson para que no los delate. Esa es una posibilidad. Doctor, ¿por qué hay dos querellas en la familia de la víctima? ¿Hay algún tipo de desacuerdo que no van de manera unificada? Miren, hasta el jueves era una cosa, hoy es otra, porque esta pista es muy firme y todos coincidimos en que vamos a ver, vamos a explotar esta beta hasta que se determine si efectivamente Paneagua participó del homicidio y quién más estuvo en la escena. Los hijos de Wolfenson son los hijos sanguíneos de Wolfenson y por otro lado está Orlandi, que es la pareja de Wolfenson, de 18 años, que tiene su abogado. Había una cantidad de datos que nos hicieron pensar que por ahí íbamos a estar separados. Por ejemplo, usted sabe que hay un factor acá que todavía no está esclarecido, que es cómo dos médicos dijeron que la muerte de Wolfenson se produce como resultado de un... Ese es un punto clarísimo. Si usted ve las fotos de la autopsia, no hay ninguna duda clara. Y además, si usted ve las fotos de la autopsia, es como si hubiera pisado un tractor. No, y aparte con el consejo, con la opinión de los policías en el lugar que decían y marcaban los puntos que no hacían pensar en una muerte natural. Entonces, por lo que entendemos, como esta investigación fue tomando distintos rumbos, en una instancia de la investigación creyeron conveniente dividir las querellas y ahora, en caso de ser la empleada doméstica en participación con el encargado del barrio, podrían eventualmente estar unidos en la querella, pero esto es un día a día, es viendo cómo se desarrolla la investigación. Exactamente, así es. Y hay un punto que es muy importante que todavía no está esclarecido. Miren, cuando... Luego de la muerte de Wolfenson, hay un ingreso a su teléfono que ese todavía, que es de la 1 y 20 de la mañana del día sábado, que no sabemos quién lo hizo. Eso coincide con el momento en que se retira el cuerpo de la escena. Claro. Bueno, hay muchas cosas que todavía son importantes. Al otro día, el domingo, sí, exactamente, el domingo hubo un ingreso en el teléfono de Wolfenson, pero eso lo hizo Orlandi para retirar un dinero de una cuenta. Eso está claro, pero el de la 1 y 20 todavía no sabemos quién lo hizo. Claro, claro. Bueno, doctor, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias, Diego de Nicolás.